Hay que se espine la solitaria No la pelee ¿A poco se esta comiendo cuanto y todo? Miren Entre tres cuartos de litro de agua o medio litro Lo echa uno ahí y hace uno su tecito Miren aquel que esta arriba de aquel lado Parece un sinsontle Es un sinsontle Por cantador que esta Ah miren mi compañero se adelantó primero Porque como va a tener un friego para subir Y ahorita que subió Me esta comentando que miró un montón de patos Salían muy ligeras eh Hasta parece brujo Oh anda dándole su barrida eh Pues para unos frijoles de loya No hombre cuáles frijoles de loya aquí mero Nos la vamos a alonchar A la tuna le sale juguita y a mi ya me esta saliendo la baba Ahora si Agustin bajaba eh Ah ya me espine Ya valio También Que tal amigos bienvenidos a explorando Zacatecas Soy su amigo Manuel Caldera En esta ocasión nos encontramos Este es el canal que viene de la presa del tesorero Donde se beneficia Los felis Los aros Parte de Santa Rita A lo mejor parte de la De de del Durano Eh También de los cruces Eh pues Son los únicos ranchos que están más o menos pegados aquí con Con lo del riego Y ahora esta En esta ocasión pues nos dio la sensación de venir para acá para ver a ver que podemos explorar Lo único Ah se me había olvidado también mi compañero Luis Carrillo detrás de cámara En esta ocasión pues vamos a caminar para allá compañero Como ve Vamos Como ve si nos la pasamos legalmente o ilegalmente No no es legal como si fuera de los papeles Ah bueno Como este cantiflas cuando pasa la frontera verdad Si Vamos pues Como dijo acabo nomas vamos a explorar Eso si Aca esta durita eh Esta durita Esta durita Esta durita Mejor no lo hubiéramos pasado ilegalmente No quedes muy bien Es que se bajó esto Se recorrió para abajo Es que se la trampa Eh Yo acá batallando de abajo para arriba Bueno ahora sí Vamos pues a ver que nos encontramos en esta ocasión Ahorita que venimos aquí caminando se miraron Un montón de cuervos compañero Ahorita nos tocó la suerte que los zopilotes no nos andan siguiendo Ahora son los cuervos Nomás que sabe que también los cuervos son mucho muy inteligentes eh Lo que tiene es de que Esos resuelven sus problemas más rápido Lo que lo que los zopilotes con su olfato llegan muy lejos los 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 cuervos llegan porque más lejos no Pues a lo mejor no se Pues es que Yo me dijo que los cuervos para por ejemplo si quieren tomar agua y están en un depósito Le van poniendo piedritas y piedritas hasta que sube el agua y empiezan a tomar Ay yo también miré ese video Vengo a sude sude o sea traigo calor ahorita Y en días pasados hasta en chamarradote andaba No ahora está bien agradable el día Agradable el día Entonces no pues aquí Aquí está suave y luego pues vamos subiendo aquí el Pues la ladera no se puede decir que sea es una ladera Entonces aquí pues vamos a ver que nos encontramos más adelantito Este es un cuervo Ahí está para que canten la canción del cuervo con tanta pluma Dice que Desde que nos bajamos de la cartera Nos hemos topado aquí puros cuervos De los que me siguen ¿Quién conoce este tipo de planta? En donde quiera que hemos andado no 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 me habían salido estas plantas Yo recuerdo cuando era estaba niño que Antes de que empezaran a cosechar Nos agrupamos o así en el rancho juntaban muchas Y les prendíamos un cerillo Se levantaba una flamota de lumbre Y nos divertíamos pero Siempre nos estaban controlando que no prendiéramos lumbre Donde había Estes acatales Otas soleras Yo dice que aquí eran como que eran terrenos de siembra Pero ya tienen mucho tiempo que están abandonados Y lo que me fijé que Al brincar al canal Había muchos como Teposanes Secos Como que se les prendió aquí una lumbre Y se quemó Inclusive ahí los Los huisaches están secos Pero bueno, ahorita ya están secos porque ya Soltaron toda la hojita Por ejemplo, miren Miren Esta es hojita de De los del huisache Ya Ya de la que Bueno, eso es de una rama que tumbaron Pero ya Si mi compañero enfoca para allá Los huisaches están completamente secos Puede ser que Puede ser que Casi más bien Yo pienso que soltaron la La hojita Ay, que ahora ya me ando caindo No, pero miren compañero Si hubo una lumbrada aquí Mire, aquí está Donde Pasó la lumbre que si hubo una quemazona aquí Inclusive ese huisache Se le mira al troncón Negro De que si hubo una lumbre aquí Entonces Más bien todo esto agarró una Fuerte la La lumbrada Porque se mira como que agarró bastante pedazo Caray, que Que suave se siente ahorita Porque está Chispeando Se siente fresquecito A comparación de que Se siente calientito Pero se siente el lloviznacito Mire, aquí hasta el nopal está Chamuscao, mire Ah, mire, también el nopal Él está Chamuscao, mire Este, esto yo me imagino Que debe haber sido del año pasado Si, del año pasado Si llovió en las aguas Llovió Se vino toda el agua junta Después se dio un centonazo Y ya no llovió más Lo que me he fijado desde que brincamos así Hay de esos turroncitos de los espiojos de coyote Que muchos les nombran que termitas Mire, como que aquí está un bordo Y ahí se mira como que ese bordo estaba tirando el agua Porque hay agua acá de este lado, hay humedad Vamos a asomarnos a ver si A lo mejor que tengas zapatos Mire, aquí está otro Otro agujerito ¿De qué será? No, pero no Nomás está ahí, nomás que se escarbó No, no, no hay nada, mire No está Mire, lo que estoy mirando Que hay mucha salvilla aquí De esa que utilizan para los niños Cuando están recién nacidos Que les dan Salvillas que para que no les den los cólicos Inclusive Allá está una Plantita de De ipazote del zorrillo El que es bueno para la tos Que lo hace en... Corta un tantito Dice, bueno Dice que en los comentarios me han dicho Que en veces muestre Más o menos Qué tanto es la... Lo que le echa uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo Agarra uno este Lo... Lo dobla Y más o menos este Entre tres cuartos de litro de agua O medio litro Lo echa uno ahí Y ya hace uno su... Su tecito Es más o menos el mismo contenido Que traen los... Los tecitos esos que... Que venden Ya ve que venden unos en bolsitas El sobrecito El sobrecito Entonces... Como ese pues ya viene La telita Ese no se sale nada Y en este no, pues hay que colarlo O solamente que quiera tomárselo así Ligeramente, pues... Nomás le quita las... Estas a... Y a echárselo, ¿verdad? Como dijo aquel A zumbárselo Y nomás aquí Se mira que brota el agua de allá, ¿eh? Vengase compañero Pues a lo mejor... Tiene algo... Algo de agua este... Este bordito Oiga, 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 oiga los pajaritos Mire, aquel que está allá arriba de aquel árbol Parece un sinsontle Es un sinsontle Por cantador que está Está абсолютно Es un sinsontle Que va a ser un sinsontle Queda Es un sinsontle Enseñado Que va a ser un sinsontle Es que nos quedamos mudos Para que se escuchara muy bien el págaro Pero también canta como el estilo de los De los tucanes de Tijuana No, de los pitacoches Aquí anda un pajarito Parece uno como ese que le dicen Que chivitos A los chivitos vienen siendo los mentos cardenales No más que aquí los que conocen que por chivitos Aquí andan un friego de pajaritos A diferencia de otros lugares que hemos ido Aquí andan muchos Ahora sí nos encontramos ¿Se acuerda que le dije que desde que brincamos Que presenté que ahora sí íbamos a encontrar algo Aquí más de vida No como en otros lados ¿Sabe que también lo que cuenta ¿A qué se debe? ¿Que hay un poquito más de agua o qué? No, lo que tiene es que está muy calmo el aire Está muy calmo el aire Cuando hace mucho aire no salen las aves No, o sea, pues es que ya ve que van volando De volada Está como cuando uno va equilibrándose Y que está haciendo aire Y uno se descontrolan así También a ellos les pasa eso Ah, mire, mi compañero se adelantó primero Porque como va a traer un friego para subir Y ahorita que subió Me está comentando que miró un montón de patos Entonces pues yo me voy un poquito más acá Para poder Ir Mirando, observando, ver qué Y a él me dice No, es que hay un friego de patos Entonces ¿Cómo ve compañero? Si aquí busco un buen ángulo Y pongo la cámara Mientras que sigamos avanzando Para ver, a ver si miramos Y ahí están los patos Todavía ahí andan Como dijo el padre Es justo y necesario Mire Traigo aquí En la mano Traigo el Lipazote al zorrillo Si quiere golerlo Huélalo Y de verdad que huele Como si fuera zorrillo Ahorita Mire Como cuando se orinan los zorrillos Así nada Da el olor Pero menos follate No, sí No, no El olor del zorrillo es muy fuerte Cuidado, no se va a dar un Mire Este nopal Parece de esa tuna Como Pachona Este Ya está Es una tuna Rojita Que da Al color de la De las tunas De esas De las cardonas Nomás que estas Cuando las pela uno Están bien ¿Cómo le diré? Bien Bien suavecitas Bien como Como masuditas Cuando están bien maduras Mire Me gustaría poner la cámara De allá para acá Para que capte todo el charco Porque del otro modo Aquí están los Los jarales Si la pongo de allá Me va a dar el frente El sol Y me va a oscurrir La imagen Mejor de que voy para allá Para ponerla allá Y más que nada Mi compañero Luis Sabe claramente Que cuando agarra todo Al frente del sol Se oscurece la imagen A contraluz Andele Entonces mire Aquí está un nido Este es un nido De pitacoche No lo distingue Uno por tanta espina Que tiene En ese estilo También hacen Los cuervos El nido Pero lo hacen Muy arriba También ponen Muchas Muchas ramitas De mezquite Y lo ponen Allá Mero arriba Entre los árboles Lo más alto Igual que las águilas Los que son los cuervos Y las águilas Buscan lo más alto De los árboles Y las águilas Oye Luis Ahorita que caminé Un poquito para allá Mire unas tunas No sé si serán Joconoises O serán Tunas Aguanosas O no sé Pero Este Como que Como que ya No estamos saboreando Estas ramitas Las quiero Para farrelas Y entonces Lo que Me llamó la atención Dije Ay caray Se miran bien sabrosas Es que venía Muy aventajado Para poder Poner la cámara Y Y miré Esas dos tunas No dije Pues estas son De nosotros Vamos a ver Que De seguro Van a decidir Estos se comieron Sus tunitas Y no invitaron Venir para acá Y no hacerles caso Y Valió A pura nombre Ah pero Sabe que Están agujereados Los Son como Típico Cocono Estas Pero no son Cocono Estas Si no Ojalá Me va a tener Que comprar Unas En el mercado Porque Se me antojaron Ya Cuidado Ve Acá está Otra Esta Está bien Madurota A ver Si no está Esa No está Agujereada Si no está Si no está Correo Para allá Otra Para allá No quieren Que nos las Comamos Pero Se van a Llevar Chasco Salieron Muy ligeras Hasta Parece Brujo Andándole Su barrida Andándole Su barrida Para La mala Y Sabe Que Son Fronjo Cono Estas Para Unos Frijoles De Loya No Hombre ¿Cuáles Frijoles De Loya Aquí Mero Nos Vamos A Llanchar Los Frijoles De Loya Que Se Esperen Y Ya Le hace Falta Filo A Mi Navaja Y Así Navarri No 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 Tienen Espinas Sabe Como se llama esa? Cual? Esa que está pelando Dígame Se llama mía Espera señorita Miren, ahora va a pagar a mi compañera una de las que debe. El rey camas, yo no soy profesional, pero... Ahora para que pague una de las que debe. Ahí está. Ahora sí. Deja que le pongo un video. Me voy a grabar comiendo. Ahí está prendido. Vamos a ver los gestos que hace Luis. Esta se llama Mía Colucci. Me estoy sabriendo. La otra se llama Mía. No, la otra es Mía. Esa va a ser suya si quieres. Está más agujereada que la pegada. ¿Qué tal salió? ¿Sí salió bien? No, salió de lo mejor. Yo digo que ahorita va a hacer más gestos. ¿Quieres decir que están bien maduras? Están dulcecitas. Le falta cantar hongas acá. Me parece un brujo mayor. Algo así. Por eso le hizo que se estuvieran sonando los tambores. Mira, mira. Le sale el jugo. A la tuna le sale el jugo y a mi me está saliendo la baba. ¿Sabe que? Miren, para que vean. Miren, para que vean. Miren, hasta para amar la trompa. Hay que se espine la solitaria. No la peleé. ¿A poco se está comiendo cuanto y todo? Miren. Ese truco si no me lo sabía. Con usted se desperdició. Conmigo no se desperdicia nada. ¡Mmm! ¿Cómo ve Luis? ¿Cómo se irán a saborear, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, juega! ¿Cómo se están saboreando? ¡Mmm! 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 Ahí está ya. ¡Mmm! ¡Mmm! Esto lo agujerieron los... Presiento que vienen siendo los pitacoches, eh! Miren que es más sudita esta. Esta no está muy bien barrida. Así la voy a pelar, eh. Fíjense que en todo el recorrido que hemos andado, No nos habíamos encontrado este tipo de tunas, eh. Los kokonoites, sí. Y ya me imagino. Mis hermanas... Una hermana que está allá al otro lado, no se pierde los videos. Va a decir... ¡Ay, hermano! Dice... ¿Por qué no me invitas? Digo... ¿Por qué tú estás ahí? Yo estoy aquí. Mire. Haga de cuenta... Que esta se la van a comer... Nos la vamos a comer nosotros. Viene. Y esta... Los que nos están mirando. A su salud y ustedes, eh. ¿Entonces esta es tuna? Mmm. Es kokonoite. Kokonoite. Pero no parecen. Estas están muy verdes. Se fijó que el troncocito era el que estaba agrio. Ajá. Entonces, si la pelamos está muy agrio. Mejor vámonos. Ahora sí, para poner la cámara. Eh. Para ponerlo con este. Ya no más... Para no batallar... Para andar agachando. Porque está de heladera. Mire. Ahí está. A ver. Deje miro a ver cómo queda el... Ahí está. Deje el enciendo, pues, eh. Bueno, pues aquí voy a dejar la cámara. Para que se mire bonito el paisaje. Y si hay... Que lleguen los patos. Mientras voy a ir a sentarme ahí a la... A la sombrita. Para... Esperar un ratillo más. A ver si llegan más patos. O si arriman. Y ya aquí... Descansar un ratito aquí del... En el... En la sombrita. Ya empezó a dar sol. Deje nomás quito las espinas. Porque... Aquí... Ahí... Ahí está. Ahora sí. Agustín bajaba, eh. Ya me espiné. Ya valió. También... Ya valió gorra. Ahí también hizo falta una barrida. Eh, no. Pues bueno, ya. Ahora sí, ya. Agustín bajaba y bajó, eh. Y bajó y valió. Pura fregada. Y nomás que bonito se mira aquí. Bueno, pues... Ya voy a quitar la cámara. Los patos que no se arreglarán. Arrimaron para acá. Ya. Déjenme levanto. Para poder ya quitar la... La cámara. Para agregar este video más... En el video que estamos... Andamos haciendo. Entonces... Aquí me despido. Soy su amigo Manuel Caldera. No se olviden de compartir y darle like. Hasta la próxima, eh. Aquí con este hermoso paisaje que tenemos aquí. Es un charquito, pero está hermoso.